Aprovechando la tranquilidad del hogar y que no está, Goro Goro, un picadillo y mi mejor película. ¿Se cortó? ¡Ay, ay, ay, Giro! ¡Ay! ¡Goro! 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 ¿Qué le pasó? ¡Ay! ¡Se me concague! 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 ¡Sacó dos cosas! ¡Sacó dos cosas! ¡No! ¡Coge, coge! ¡Me saqué la quinta, cogió hoja! ¡Qué esquíneos! ¡Era la extracción de la ley de la verdad, cogió hoja! ¿La extracción de la ley de la verdad? Uy, de un juan fue el juego, cogió hoja. ¿Del techo? Del techo, fue. Y casi una, saqué la antena, cogió hoja. Es cartera, ¿eh? O sea, ¿usted sacó la antena de mi casa? Sí, coge sin hogar. ¿De mi televisor? ¡Lejo! ¡Por eso se cortó! Sí, coge sin hogar. Dígame, ¿por qué fue a sacar una antena de la casa, Goro Goro? ¿Por qué? con que yo he jugado un abuso digitado con que yo he jugado. ¡Eh, con eso me dio una tarea! ¿Le dieron una tarea? Indique que yo he jugado las antenas que hay en jugar. Y es que es la única que hay. ¿Ven? ¿Está cuenta? ¡Qué tontera más grande! Si aquí hay más antenas, si usted tiene que verificar, investigar acerca de las anteras del hogar... ¿Eh? Pero abra bien los ojos, guruguru. ¡Abre bien los ojos! ¡Cara las antenas! ¡Con que el cazuleo ya llega! ¡Qué bueno es ese cazuleo! ¿Le gustase, verdad, guruguru? ¿Me quiere contar un secreto de qué, guruguru? Yo cuida cunco viene al programa de cazuleo. ¿A cunco? ¿A cunco? ¿Usted se veía el programa de cazuleo? Sí, no sé si era cazuleo. ¡Ah, me está exagerando, guruguru! ¿Y a usted iban a mandar a la epidemia? ¿La epidemia? A Don Guaro y a Jancudo. ¿Cómo quiere buscar, guruguru? ¿Me iban a mandar a Don Guaro y al Jancudo? ¿Qué, guruguru? Miren, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Qué? Si eso hubiese sido cierto, guruguru. ¿Y esos personajes habían sabido que aquí en este hogar hay más antenas? ¿Y qué? Y no es necesario que usted fuera al techo y más encima se cayera y me la sacara, guruguru. ¿A ver? ¿Por qué? Porque en su propio celular hay antenas, guruguru. ¡Tiene antenas su celular! ¡Jabón! No tiene nadie. Tiene un jejo aquí cagado. Tiene un agandito. Aquí no hay nada que vos cogió vos. ¿Te acuerdas? Miren, guruguru. Esta es la modernidad. Véanlo. Véanlo. ¡Esto es muy viejo! ¿Por qué vos que acabas aquí en moderno? No, por fuera, pero lo que tengo grabado ahí es moderno. ¿A vos? ¿A qué? Tiene que aprender, pues, guruguru. Adentro está. Aquí, adentro. Aquí, adentro. ¿Ahí? ¿Pero, guruguru, qué va a hacer? ¡Guru! ¿Qué está haciendo, me insotira? ¿Uque? ¿Uque adentro está acá en la modernidad? ¿Uque? ¡Véanlo, guruguru. ¡No haga eso! A ver, ¿qué? Antenas y alumbramiento Las antenas de telefonía son las intermediarias de la comunicación entre un usuario que envió un paquete de datos y otro que lo recibe. Hay antenas grandes situadas principalmente en los centros urbanos para cubrir la demanda de usuarios en general y otras pequeñas focalizadas en puntos de especial concentración de gente, como grandes avenidas, estacionamientos, túneles o lugares donde la señal de las grandes antenas necesita refuerzo. Hay antenas que emiten una señal amplia para abarcar grandes zonas. Este tipo de antenas se puede encontrar en cerros o puntos estratégicos en altura. Hay otras antenas que dirigen su señal a puntos específicos. A estos se le denomina alumbramiento, ya que literalmente dirigen su señal hacia un punto de demanda recurrente, como por ejemplo una carretera. Así, si un conductor se saliera de una carretera, alumbrada, por una antena, se estaría apartando también de la zona de cobertura y perdería la señal de su teléfono. Otro factor que influye es la congestión. Por ejemplo, si estás en un lugar donde muchos usuarios requieren el uso de la misma antena al estar conectados o llamando, el nivel de respuesta de esta será menor, por intentar cubrir la demanda de todos. También influirá la distancia a que te encuentres de la antena más cercana. Por otra parte, también existe el efecto llamado respiración, que se refiere a la contracción y descontracción de la señal, según la cantidad de usuarios que estén usando esa antena. Así, si un usuario está hablando al límite de la cobertura de una antena, a medida que una cantidad importante de usuarios se conectan con la misma antena, la señal puede verse afectada al contraerse para satisfacer a todos los usuarios conectados. Otra cosa que mucha gente no conoce es la denominada ley de antenas, la cual regula todo el funcionamiento de estas y establece que una antena de telefonía no puede medir más de 12 metros de altura dentro de la ciudad. Por lo tanto, si estás en un piso alto de un edificio y la antena más cercana tiene un alumbramiento que mira hacia abajo, posiblemente también verás afectada tu señal. Entel siempre se preocupa de tomar todas las medidas necesarias para entregarte el mejor servicio. En ocasiones, al estar entre dos señales de antenas cercanas, también puedes experimentar cierta interferencia por el cruce de coberturas. Y es que las antenas son muy poderosas porque tienen que responder a las necesidades de millones de usuarios. Pero en tu teléfono, tú también transportas una pequeña antena de muy baja potencia, la cual también influye en tu recepción de la señal para estar comunicado con las grandes antenas. En Entel, estamos constantemente optimizando nuestra actual red de cobertura en todo Chile para buscar el equilibrio entre estar comunicados, respetar el entorno y tener una mejor calidad de vida. En resumen, la buena comunicación con las antenas depende de tu cercanía con la antena, la dirección del alumbramiento, la congestión y respiración de la antena y la antena de tu equipo. ¿Entendido, bro, bro? Es que bien. Bueno, ahí le quedó claro todo lo de la antena, por lo tanto, su tarea ya está. Esa. Esa, esa, cogeo acá. Y si yo cuenta con eso, la incociencia que tiene la antena. La antena, por supuesto que tiene importancia. Sí, el carangar en la noche, cuando uno anda a la oscuridad. ¿Cómo es su carangar en la oscuridad? Porque si no es que tienen abungañenco. ¿Esto escuchó un término? Abungañenco, cogeo acá. Y he cogido acá en la noche, porque abunga, abunga, ¿me entiendes? ¿Por qué? Cuando yo coge en la noche oscura, te bajas. Nada veo, cogeo acá. ¿Qué es lo que veo? Cogeo veo mi sabor. Voy cancando, voy cancando. Cacaco es cacacío. Cacaco es cacacío. Pero mire, mire lo que debe hacer yo, mire. Mire, mire. Uy, qué cascadita se dice. Mire que bien, ¿eh? Ah, qué bien, qué bien. ¿Quiere hacerlo usted? Ya yo, ¿eh? Claro, ¿qué se me hacía conmigo? Sí, sí. Mire lo que... ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué es eso, gurú, gurú? Con mojón, ya poco se quejo acá. ¿Mujón? ¿Parece que me buscó mi canción? Miren las tonteras, ¿qué está haciendo usted? ¿Qué es eso, gurú, gurú? Oye, cogeo, japaco. Ah, mojón, mojón, cogeo, 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 cogeo. Mejor deje espacio para los videos, gurú, gurú. Ya, bueno, ya, cogeo.